y dale suculentas hola como estan? bienvenidos a un nuevo video pues hoy vamos a retirar algunas suculentas de este pequeño arreglo que creamos hace dos meses dos meses han pasado desde que creamos este bellísimo arreglo y muchas suculentas han crecido y están estorbándose entre si lo que voy a hacer es retirar algunas y colocarlas en macetas independientes así que suscríbanse al canal quédense a ver este video y vamos a empezar retirando las suculentas que estén en la parte de en medio y solo vamos a dejar tres suculentas en esta maceta las otras las vamos a colocar en macetas independientes lo importante es que ya tienen raíz han crecido un poquito y creo que va a estar excelente darles un espacio, darles una maceta independiente mientras que las tres suculentas que vamos a dejar en esta maceta pues van a tener suficiente espacio para seguir creciendo así que vamos a retirar esta con mucho cuidado no quiero volar hojitas no quiero lastimar a ninguna suculenta y lo vamos a hacer con mucho cuidado vamos a introducir nuestras pinzas que son una herramienta que utilizamos en el jardín y vean hemos sacado la primera esta hermosa la vamos a colocar en una maceta independiente para que siga creciendo ahora vamos a sacar vamos a acomodar porque como aquí hice un corte ahí veo que hay una suculenta variegada que tiene todavía tallo y que tiene hijuelos así que esa la vamos a dejar ahí por el momento y vamos a retirar más las pequeñas que están aquí también las vamos a retirar para que tengan espacio ahora vamos a sacar otra vamos a sacar esta gordita que estoy segura que ha de ser una murasaki graptopetalum murasaki la vamos a sacar con mucho cuidado porque ya tiene mucha raíz vean las raíces están entrelazadas con la otra roseta con la otra echeveria y aquí viene otra chiquita vean esta es una graptopetalum murasaki y esta otra no recuerdo el nombre pero también salió así que vamos a regresar todo este sustrato y vamos a colocar ahorita sustrato para acomodar bien a las plantitas vamos a retirar este también que es un híbrido coreano quería colocarlo aquí en medio pero creo que darle espacio suficiente a esta echeveria será mejor recorrer esta un poquito para que siga creciendo y ha crecido un montón vayan a ver el video les voy a dejar el link cuando creamos este hermoso arreglo y de verdad eran unos esquejitos chiquitos y han crecido muchísimo muchísimo a mí me sorprende me sorprende mucho los híbridos coreanos porque no eran tan grandes y han tomado muchísimo tamaño ahora vamos a colocar un poco de sustrato para rellenarlos espacios así es como lo vamos a hacer y vamos a retirar las suculentas que están pegadas a esta Graptopetalum Ghostie porque me la regalaron con el nombre de Graptopetalum paraguayense variegada pero tiene más cara de Ghostie variegada que Graptopetalum así que yo la he bautizado en este jardín como Graptopetalum Graptusedum Ghostie ahora vamos a sacar otra hermosa hecheveria esta es una hecheveria red una hecheveria roja hecheveria vampiro creo se llama vean que bonita también era muy chiquita y creció creció mucho aquí vamos a sacar esta otra hecheveria elisa que también era una reproducción por hoja y vean cuánto ha crecido ha crecido bastante le fue muy bien a todas le fue muy bien todas todas las suculentas que nosotros agregamos o colocamos en este mini arreglo crecieron increíble como crecieron a mi me encanta y más me sorprendió la hecheveria más grande que es un híbrido yo no tengo el nombre no tengo la identificación pero esa creció gigante está enorme y sé que con el espacio que estamos dejándole va a seguir creciendo un poquito más así que esperemos que crezcan esos dos híbridos que son hecheverias y pues la gostiva agregada que siga dando más ramificaciones para que se haga más bonita y podamos regalarle una maceta pues independiente y todas las plantitas que retiramos de su alrededor vamos a colocarlas en macetas independientes para que empiecen su crecimiento aquí vamos a poner un poco de piedra decorativa y las vamos a dejar que empiecen a crecer ya tienen espacio ya no hay pretexto de que no puedan crecer más tienen todo el espacio todo el sustrato para seguir creciendo espero que cuando crezcan yo pueda compartirles otro video para hacer la actualización de cada una de estas vean este chévere es la que les digo que creció increíble este es un agosti parigada y este es un híbrido coreano también muy bonito tiene las hojas como jaspeadas está bello creo que es como variegado y pues estas las vamos a colocar en una masita independiente vean que bonitas tienen unas hojas gordas supongo que es una muraza aquí pero aún no lo sé así que hay que ponerla aquí tiene todo el porte de la muraza aquí así que vamos a colocarla en una maceta con no tan grande debe ser una maceta de acuerdo a su tamaño con sustrato que drene perfecto para evitar pudrición y ahí quedó quedó perfecta espero que pronto crezca mucho y por supuesto la vamos a seguir trasplantando para ayudarla a crecer de esa forma nosotros podemos ayudar a crecer a nuestras suculentas vean qué bonita quedó pecha pecha porque si yo la hubiera dejado ahí donde estaba el arreglito claro que podría seguir creciendo pero podría caber la posibilidad de que alguna de las suculentas tanto ella o la que tenía al lado pues empezaran a tener una mala formación por ejemplo la hecheveria no tendría el espacio para hacerse una roseta sino las hojas estarían así como muy pegadas a ella lastimándose entre sí y ahorita ustedes han observado que quedó perfecto el arreglo quedaron las tres ahí solitas con espacio suficiente y así van a poder crecer sin ningún problema y en el caso de estas que si estaban pobrecitas ahí muy aplastadas pues ya les vamos a dar una maceta independiente de acuerdo a su tamaño y les va a ir muy bien les va a ir genial porque cuando nosotros creamos ese arreglo algunas suculentas si traían raíces pero algunas no y como ahorita ya han pasado aproximadamente dos meses desde que creamos o sembramos este arreglito y ya en dos meses todas pudieron generar raíz así que no hay pretexto después de terminar este trasplante me va a tocar regarlas un poquito para que así puedan recuperarse yo sé que lo harán bien que crecerán y por supuesto con mis cuidados se pondrán bellísimas y ya les estaré actualizando este vídeo porque yo sé que a ustedes les encantan las actualizaciones así ustedes pueden comparar el antes y el después de cada una circulentas este es un bellísimo híbrido coreano creció un poquito porque era más pequeño esperemos que ahorita que lo coloquemos en esta pequeña maceta de 2 pulgadas crezca un poquito más y disculpen todo el ruido espero que me escuchen pues estamos colocando aquí el sustrato a nuestro querido híbrido coreano porque también es un híbrido coreano y también noto las hojas como jaspeadas como variegadas esperemos que crezca vamos a cruzar los dedos para que crezca muy bonito y pueda yo compartírselos a todos ustedes más adelante vean que bonita está vamos a colocar un poco de tepojal piedra decorativa que es la que uso para todas nuestras sucus hermosas esta piedrita me encanta porque es muy ligerita y hago un comercial rapidísimo recuerden que tenemos una tienda en línea en donde vendemos suculentas así que las personas que deseen comprar algunas suculentas de este bellísimo jardín les dejo el link en la descripción de este video para que ustedes solo den clic y listo acceden a la tienda y ahí pueden hacer su pedido o si quieren hacer su pedido por whatsapp me pueden escribir también les dejo por ahí mi número de whatsapp y seguimos trasplantando esta hermosa hecheveria red es una hecheveria roja muy bonita la tengo por ahí en el jardín con un tono rojizo bellísima bellísima esta era super chiquita si creció creció y la vamos a seguir ayudando para que siga creciendo vamos a colocar un poco de tepojal un poco de piedra decorativa y listo quedó bellísima después de trasplantar vamos a regarlas de todo este arreglo que acabamos de desarreglar y que estamos arreglando cuál es su suculenta favorita para mí la que más me ha encantado ha sido el híbrido que creció grande es una roseta bella y enseguida me encantó la costiva arregada que creció muchísimo de ser un pequeño esquejito creció muchísimo muchísimo y sé que va a empezar a regalarnos muchos hijuelos pues esas han sido mis suculentas favoritas de este vídeo déjenme su comentario y díganme cuál fue su favorita del arreglo desarreglado que estamos arreglando es una hermosísima Echeveria Elisa y era solo una hojita con un brote lo importante es que ya la roseta creció suficiente y creo que aquí va a crecer muy muy bien así que vamos a poner un poco de pojal para poder decorarla y ahí va a quedar perfecto va a quedar muy bien ya necesita agua está deshidratada necesita agua está desmayada las hojitas están todas caídas pero ahorita le vamos a poner agua ya terminando el vídeo las voy a regar y vamos con esta otra hermosísima suculenta que les debo el nombre por ahí tengo a las mamás esta fue una reproducción por hojas supongo porque son dos y la vamos a colocar en una masita de dos pulgadas para que siga creciendo como los tallos están muy tiernitos sugiero que no pongan piedra decorativa porque cuando le de sol filtrado la piedra se va a calentar y lastimará o quemará los tallos tiernos así que prefiero dejarla así pues vean así es como quedó este arreglo ya todas súper arregladas y bonitas listas para seguir creciendo y para mí es un placer compartir estos vídeos ya que eran esquejitos regalos de mi amiga Isabel a quien le mando saludos aquí estoy entregando buenas cuentas ya que todas las suculentas han han crecido y han crecido bellísimas amigos cuídense mucho suscríbanse nos vemos la próxima bye bye